La Secretaría de Turismo retomó el ciclo de conferencias para fortalecer actividades productivas y turísticas de Tabasco, por lo que llevó a cabo la ponencia Emprendimiento Rural en la cadena de valor Cacao y Chocolate, a cargo del reconocido agrónomo tabasqueño Hugo Francisco Chávez Ayala. El titular de la dependencia, José Antonio Nieves Rodríguez, explicó que el ciclo se suspendió ante la llegada de la pandemia por COVID-19 y se rescata con la conferencia uno de los productos ancestrales de Tabasco, el cacao, que tiene una historia de más de 3.000 años. Esa semilla se convirtió en un producto que hoy ha llegado a niveles de satisfacción enormes, con diversas variedades que día con día se le pone un valor diferenciado y que inició con los olmecas y le siguieron los mayas, soques y aztecas, quienes además lo convierten en moneda de cambio. Destacó, Nieves Rodríguez indicó que en los meses de octubre y noviembre, Tabasco tendrá dos eventos importantes para mostrar el proceso que se hace del cacao al chocolate, con su participación en Eurochocolate en Italia y la onceava edición del Festival del Chocolate, consolidando al Estado como uno de los mejores exponentes del país. Resaltó que la empresa, fundada por Hugo Francisco Chávez Ayala, es la única que tiene disponible el cacao en el continente europeo, por lo que Eurochocolate se aprovechará para promover a los cacauteros y chocolateros de Tabasco. Por su parte, Hugo Francisco dijo motivará a los asistentes del festival que vean una cadena de valor con muchas posibilidades, con buena perspectiva, con buen futuro y con posibilidades de crecimiento, despertar interés de la gente, que se ponga a explorar y echar a volar su creatividad. Nosotros estamos en las tres grandes etapas de la cadena de valor del cacao y el chocolate. La primera es sembrar el cacao, la segunda beneficiar cacao y la tercera hacer chocolate y en eso se resume una inmensa cadena de millones de participantes a nivel mundial. En esos tres procesos que son claves, afirmó el especialista. Noticias TVT.